En el azul profundo de las aguas subtropicales de todo el planeta existen enormes animales que parecen volar por las aguas y se sumergen a profundidades imposibles para el ser humano. Su enorme tamaño, color y forma asemejan a los más formidables colosos de nuestra imaginación. Y es que la manta gigante se impone a primera vista. Sin embargo, es uno de los animales dóciles y curiosos que se acerca sin temor a los buzos que encuentren su camino en las islas del archipiélago de Revillaguigedo. Para acercarnos a estos seres increíbles, iniciamos nuestro viaje en la región de Los Cabos, en Baja California Sur. El equipo de trabajo de la Universidad de Colima y el INECOL CONACYT obtienen alimentos y equipo en las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, preparando su visita a la isla de San Benedicto, en el archipiélago de Revillaguigedo. Es una remota e inhabitada isla localizada a 360 kilómetros al sur de Los Cabos, que ha sido visitada en pocas ocasiones por científicos. En esta ocasión vamos a recorrer las cuatro islas del archipiélago de Revillaguigedo para conocer a los grandes colosos del mar, las mantas, las ballenas, los tiburones, e incluso a esos peces fantásticos y llamativos como los ángeles de Clarión y otros que solamente existen en estos mares mexicanos. Los barcos de buceo Life Abort son de los pocos que llegan a la isla de San Benedicto. La belleza escénica y las especies marinas de las islas Revillaguigedo atraen abusos de todos los continentes que zarpan de Baja California en alguna de las embarcaciones especializadas en el buceo deportivo. TVMAS acompañó al equipo de investigadores que recibió el apoyo del barco Southern Sport de Club Cantamar, una empresa comprometida con el medio ambiente y la investigación científica en los mares mexicanos. Fue un poquito como un sueño en donde yo siendo ingeniero trabajando para una empresa del gobierno, quise independizarme e inicié esa pequeña empresa de buceo. Posteriormente la empresa fue creciendo y de una pequeña embarcación de 22 pies subió a dos embarcaciones y luego a tres y luego el primer barquito hasta que en los años 90 decidimos crecer un poco más, construimos un pequeño hotel. En estos barcos en particular están enfocados hacia un turismo de alto nivel en el que se conoce como Vida a Bordo o Live a Bordo y básicamente lo que son estos barcos son mini hoteles en donde los pasajeros abordan durante una semana comen, duermen, beben y hacen actividades tanto de historia natural como de buceo y otras relacionadas con la naturaleza. Recientemente en una de nuestras embarcaciones, el Salt and Sport participó un equipo de trabajo de TVMAS y el Instituto de Ecología de Conacyt en donde se hicieron recorridos sobre las tres islas de Villajedo y en particular San Benedicto. Los investigadores mexicanos reciben el apoyo nuestro y nosotros a nuestra vez recibimos los conocimientos que ellos nos transmiten. Zarpamos de San José del Cabo y después de recorrer unos 410 kilómetros tras día y medio de viaje oceánico llegamos a la isla de San Benedicto. Las erupciones del volcán Bárcena en 1952 y 1953 arrasaron con la vida animal y vegetal. La vida ha regresado lentamente, permitiendo el retorno de pájaros bobos, rabijuncos, fragatas y albatros que hacen sus nidos entre los pocos pastos y herbáceas que han surgido. Una diestra maniobra de la tripulación del Southern Sport permite el desembarco de Juan Martínez del INECOL y Adrián García de la Universidad de Colima a pesar del intenso mar de fondo. Estos investigadores permanecerán en Isla San Benedicto por cinco días para realizar trabajos de prospección geológica y el monitoreo de especies, especialmente de aves. Entretanto, en el Southern Sport los buzos revisan y preparan sus equipos de buceo. El Dive Master explica cómo se realizará la inmersión y hace un recuento de las medidas de seguridad. Poco después, todos abordan las lanchas Zodiac y parten con rumbo al punto de inmersión. El grupo se arroja al mar e inicia el descenso en la zona conocida como el Boiler, una columna basáltica no emergida que está llena de vida marina. El azul profundo del Océano Pacífico impresiona de inmediato a los buzos. Del azul profundo surge una manta gigante, un animal inofensivo que llega a medir siete metros y pesar hasta una tonelada y media. Las mantas también son conocidas como diablos negros y por mucho tiempo han sido parte de la mitología y la fantasía. La manta ha tenido varios nombres, se le llama de varias maneras. El nombre que debe ser o el nombre más aceptado en español es la manta gigante. Aquí en esta parte del mundo se le llama manta gigante del Pacífico. Y la manta gigante del Pacífico puede llegar a tener hasta siete metros de envergadura que es de la punta de una a la otra, o sea, es el ancho del disco. Y es uno de los ejemplares más grandes, de los peces más grandes del mundo. Y tenemos la fortuna de que aquí en México tenemos la presencia de poblaciones, agregaciones de esta especie, manta virrostris o manta gigante del Pacífico, en las Islas Revié. Tiene una reproducción muy similar a la de un mamífero. Eso quiere decir que las crías se desarrollan dentro de la madre y nacen vivas, nacen completas, ya perfectamente formadas. Existen muy pocos registros de mantas de crías o mantas neonatos o mantas juveniles nadando en el océano y se desconoce mucho sobre su ciclo de vida. Realmente es una especie de la que se sabe muy, muy poco al respecto. Lo que sabemos bastante es dónde se agregan en etapa de subadulto y adultos cuando llegan a una talla de más de tres metros de envergadura. Tallas menores de tres metros hay muy pocos registros. De hecho, hay un único registro, una única fotografía de una manta de un poco más de un metro que fue fotografiada al norte de las Islas Reviéjela por el doctor Bob Rubin, que es experto mundial en mantas. Desafortunadamente, se piensa que por la pesca a sus poblaciones han sido disminuidas hasta prácticamente desaparecer en lugares donde era muy común. Día con día, las mantas se acercan a estaciones de limpieza de poca profundidad, donde los peces Ángel de Clarión las liberan de sus parásitos y restos de piel muerta. Enorme, majestuosa y curiosa, atrae la atención de todos los buzos que la observan con detenimiento. De la misma manera, la manta permanece con ellos y retosa con sus burbujas. Nadar con estas maravillas del mar es una experiencia increíble. Mientras los buzos se distribuyen alrededor de la manta, esta se desliza suavemente hasta que uno de sus ojos queda mirando fijamente a un buzo. Luego, con un suave movimiento de sus alas, avanza y deja atrás a sus observadores. La manta gigante está emparentada con los tiburones. Son elasmobranquios, animales con esqueleto cartilaginoso que respiran por branquias. Tienen un par de espiráculos o aberturas branquiales rudimentarias encima de la cabeza. El mar de fondo arrecia y el buceo alrededor del boiler se hace más difícil. El capitán decide mover el barco a un lugar más seguro. Una vez que todos los buzos están a bordo, leva anclas y se dirige a El Cañón, localizado en la parte sur de San Benedicto. Allí la marejada no es tan fuerte y los buzos están protegidos del embate del mar. Al descender en esa zona, los buzos logran ver una impresionante escuela de tiburones martillo. El tiburón martillo común es una especie que estamos estudiando desde hace varios años aquí en el Golfo de California, en la isla de Revia Ejedo. Es una especie que está en peligro de extinción debido a la sobrepesca, y México no es la excepción, y por eso es imperante estudiar esta especie. Esta es una especie que es emblemática o fue emblemática del Golfo de California, aquí atrás de mí. Desafortunadamente ha desaparecido ecológicamente. Todavía encuentras algunas poblaciones, algunas escuelas de tiburón martillo en las islas Revia Ejedo. El tiburón martillo tiene la particularidad de que en su etapa de crianza, su etapa de bebé, de juvenil, se desarrolla en la costa, en los manglares. Las hembras de tiburón martillo se meten a estos estuarios para atener a sus crías, es muy cerca de la costa. Una vez que el tiburón martillo se desarrolla y se vuelve subadulto, cumple el resto de su ciclo de vida en las islas oceánicas, en las montañas submarinas. Es un reto que tiene México proteger esta especie. Para llegar a un buen nivel de conservación necesitamos conocer más sobre esta especie. Ahorita estamos haciendo un estudio sobre sus áreas de crianza y sobre las áreas de agregación de las hembras adultas para precisamente saber cuándo estas hembras migran de las islas Revia Ejedo hacia sus zonas de reproducción en la costa y viceversa. Cuando las hembras regresan de sus zonas de reproducción a las islas Revia Ejedo y también cuando las crías, cuando alcanzan cierta talla, cuando migran hacia las islas, en este caso puede ser las islas Revia Ejedo u otras islas del Golfo de California. Unas horas más tarde, el Southern Sport zarpa con rumbo a Isla Socorro. Viajarán durante la noche y al amanecer tendrán otro ajetreado día de buceo. Después de recorrer 60 kilómetros, el Southern Sport amanece cerca de Cabo Pierce. En ese sitio hay algunas mantas gigantes que visitan sus estaciones de limpieza. Varios tiburones sedosos se acercan curiosos mientras los buzos realizan su parada de seguridad. Escuchan las canciones de las ballenas jorobadas, que vienen desde la profundidad del mar recordándoles la gran migración que hacen estos colosos marinos, que viajan desde Alaska a las islas Revia Ejedo para reproducirse o dar a luz. La Sinfonía Submarina fascina a todos. Nos interesa el estudio de los cetáceos, que incluye a las ballenas y a los delfines. En México tenemos especies que nos visitan solo durante una parte del año, son migratorias. Y en general vienen aquí en los meses de invierno, primavera, para aparearse y cuidar a sus crías. En particular, en el archipiélago de Revia Ejedo, se concentra una especie migratoria muy carismática en todo el mundo. Es la ballena jorobada. Su alimentación la realiza por medio de unas estructuras que tienen la boca que se llaman barbas, y que lo que hace es filtrar el agua y comerse los pequeños animalitos que están en el agua. No comen presas grandes, sino pequeños crustáceos, pequeños peces. Pero lo interesante de la ballena jorobada es que durante el tiempo que permanece en México, en particular en Revia Ejedo, no se alimenta. Solo se dedica a sus actividades de apareamiento y de cuidado de crías. Los machos cantan. Cuando oímos que las ballenas cantan, se refieren a las ballenas jorobadas. Y esto solo lo hacen los machos, y solo lo hacen durante la temporada de reproducción. Por otro lado, las madres que paren en esa temporada, pues cuidan a sus crías y preferentemente están cerca de las islas, cerca de la costa, donde están más protegidos, sobre todo de los ataques de orcas, que son sus principales depredadores. En general, las amenazas para las ballenas son, pues las podíamos catalogar como que las cuatro principales son el enredamiento en redes o artes de pesca, el otro aspecto son colisiones con embarcaciones, otra actividad importante es el ruido submarino. Y finalmente, pues la contaminación de las aguas. Por la tarde, el Sodard Sport realiza sus actividades en Punta Tosca, una gran saliente de lava que se prolonga hasta el mar, al noroeste de Isla Socorro. Allí, los buzos siguen conviviendo con los colosos del mar, mantas y tiburones. Lejos del barco, en la playa rocosa cercana a Caleta Viner, hay un grupo de investigadores de la Universidad Michoacana que colaboran con el INECOL en el estudio biogeográfico de los peces de arrecifes, endémicos y crípticos, que habitan en las costas de Isla Socorro. En las Islas Reviajedo hay registradas 230 especies de peces, de las cuales la mayoría de ellas están registradas para Socorro. Para Clarión solo se han registrado alrededor de 80, y bueno, es la isla con el menor número de especies registradas. Y eso tendría que ver, yo creo, más con una cuestión de falta de estudios, más que de que realmente haya tan pocas especies. Y de esas 230 especies, alrededor de 12 especies son endémicas, principalmente especies de gobios y especies que son peces crípticos arrecifales. Bueno, dentro de las investigaciones que estamos realizando, hemos registrado ya alrededor de 30 especies nuevos registros para las islas, y dentro de los análisis genéticos que estamos trabajando, de las 6 especies que hemos analizado, 5 de ellas son genéticamente muy diferentes las poblaciones de las Islas Reviajedo que del resto del continente. Esto quiere decir que las especies que estamos analizando realmente están aisladas, no solo geográficamente, por la distancia que hay entre el continente y las islas, sino que también están aisladas genéticamente, y bueno, eso es un proceso que hace todavía más importante digamos las 3 especies de las islas, porque bueno, no solo son varias endémicas, sino que además sus poblaciones son bastante particulares. Bueno, es muy importante que las islas se mantengan como un área protegida, y bueno, la vida digamos que mantiene el ecosistema bastante saludable, es precisamente la dinámica de los arrecifes, donde los peces juegan un papel muy importante. En la noche, el Southern Sport zarpa rumbo a Roca Partida, a unos 120 kilómetros, un pequeño islote emergido lleno de vida submarina. Al amanecer, encontramos con un mar azul y muy buena visibilidad. La actividad es frenética. Los divemasters revisan que todos los equipos estén completos, y los tanques cargados de nitrox, una mezcla de aire con una mayor proporción de oxígeno. El capitán del barco se cerciora de estar en la ubicación correcta, y los marinos apoyan dejando caer el ancla. Cuando los buzos están listos, zarpan en lanchas rápidas que los llevarán al punto de inmersión a un costado de Roca Partida. Roca Partida es un lugar especial. Es un oasis en medio del océano, donde concurren tiburones martillo, tiburones punta blanca, tiburones tigre, ballenas, mantas gigantes, ballenas jorobadas, y gigantescos cardúmenes de jureles, atunes, pámpanos, y otros peces pelágicos. Trabajamos con más de cinco especies de tiburones, entre ellas el tiburón martillo común, el tiburón sedoso, el tiburón punta plateada, tiburón punta blanca de arrecife, tiburón galápagos, tiburón tigre, tiburón ballena, y tiburón pico blanco. Asimismo, con la manta gigante del Pacífico. Entre estas especies, hay dos en particular, el tiburón galápagos y el punta plateada, que presentan una alta fidelidad al sitio. Esto significa que, en los sitios donde las hemos marcado, permanecen una gran cantidad de tiempo, incluso años. Y lo interesante es que hemos visto que Roca Partida, es el sitio donde los adultos de ambas especies, permanecen para alimentarse, para reproducirse, y para permanecer ahí durante el periodo de gestación. Una vez que están a término, que ya van a tener a sus crías, utilizan las islas de Socorro, y San Benedicto como áreas de crianza. Desgraciadamente, en el caso de los tiburones, son depredadores tope, por lo cual, no están adaptados, a que sean capturados. Tienen periodos de gestación muy largo, una baja fecundidad, muy pocas crías, y son animales muy longevos. Todas las especies, que tenemos en Revillajigedo, por lo regular, tienen en promedio, de 10 a 12 crías. El único que tiene más, es el tiburón ballena. A 290 kilómetros de roca partida, se encuentra otro equipo de trabajo, de la Universidad de Michoacán, y el INECOL, estudiando a los peces del archipiélago. Un pez muy impresionante, es el ángel de Clarión, que por ciento se desplazan, sobre las algas adosadas a los corales. Una imagen inolvidable, por su colorido, y rapidez. Nos adentramos, a las profundidades de Isla Clarión, un paraíso de la vida animal marina, que es rara vez visitado, por los lightboards, de buceo deportivo. Allí, los biólogos toman muestras de los peces, que procesan, para después realizar estudios, sobre su genética. El tiburón punta blanca de arrecife, treanedón obesus, es el único miembro de su género. Es un tiburón pequeño, por lo general no rebasa los 1.6 metros de longitud. Esta especie, es fácilmente reconocible, por su cuerpo delgado y corto, pero cabeza ancha, así como colgajos cutáneos tubulares, al lado de la nariz. Ojos ovalados, con pupilas verticales, y de punta blanca, las aletas dorsal y caudal. Con su cuerpo delgado, ágil, el tiburón punta blanca, se especializa en retorcerse en las grietas, y los agujeros estrechos en el arrecife, y en la extracción de presas inaccesibles, para los otros tiburones de arrecife. Alternativamente, es bastante torpe, cuando se trata de tomar alimentos, en aguas abiertas. Esta especie, se alimenta principalmente de peces, incluyendo anguilas, peces loro, pargos, damicelas, peces ángel, ballestas, así como pulpos, langostas, y cangrejos. Pasa la mayor parte del día, descansando en cuevas, dado al hecho, de que no necesita nadar, para respirar. El tiburón puede bombear agua a sus branquias, y descansar en el fondo del océano, para así poder salir de noche, y cazar. Salen en grupos, y meten sus cabezas, en cada grieta del arrecife, para atrapar a sus presas, mientras usan sus huesos alargados, para nadar a través de las grietas. No son agresivos con los humanos, aunque se acerquen mucho a ellos, por simple curiosidad. Tampoco molestan a los nadadores, y por ende, no son considerados peligrosos. Sin duda, es el tiburón más visto en el Pacífico tropical, especialmente cuando se exploran cuevas. Debido a esto, representan una de las experiencias más comunes para los buzos. El tiburón de punta blanca de arrecife, es vivíparo, que significa que el embrión se desarrolla adentro del cuerpo de la madre, en vez de adentro de un huevo. Las hembras, dan a luz entre 1 a 6 tiburones cada 2 años, y después de un periodo de gestación, que puede durar de 10 a 13 meses. Se estima que la especie, vive un promedio de 25 años. Entre tanto, en Roca Partida, el Southern Sport, se prepara para regresar a San Benedicto. Los investigadores que permanecieron en la isla por varios días, regresan al barco, y son recibidos de manera entusiasta. Hay muchas cosas por contar. Un viaje más, entre los colosos del mar, ha llegado a su fin. La enfermedad se desplazó en los dos años. La enfermedad se desplazó en el sur. La enfermedad se desplazó en el sur. Gracias por ver el video.